Y siempre queremos que nuestros eventos salgan perfectos, que nuestros invitados coman ricos, se vayan satisfechos y contentos. Por eso hablamos con la gente de Giovanni Caterin, que tienen una propuesta muy variada y también muy linda para civiles, eventos corporativos y por supuesto, bodas y fiestas. Lucila habló con Juan, que nos cuenta todos los detalles y todos los servicios que ellos ofrecen. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Fiancé TV. Bueno, gracias Lucila. Un placer estar acá. Contanos un poco cuál es la propuesta de Giovanni Caterin, queríamos escuchar qué es lo que tienen para ofrecerle ustedes a todos esos clientes, a toda esa gente que está organizando tal vez un casamiento, quizás un evento empresarial. Básicamente, justo lo que decís, nos enfocamos en casamientos informales, todo lo que es bandejado, con islas, hacemos el servicio integral. También tenemos contacto con DJs, también tenemos Catrins de Barra, o sea, es bastante integral y nosotros, siendo los socios, los dueños, nos contactamos directamente con el cliente y somos flexibles a la hora de hablar del evento en sí y que clientes puedan tener, digamos, lo que quieren en el evento. Y hablemos un poco del servicio de barra, que es algo importante dentro de todos los eventos. ¿Ustedes van? ¿Hacen todo ahí en el momento? Sí, vamos, llevamos la infraestructura de las barras, que son plegables, o sea, entran en cualquier lado. Tenemos una variedad de 40 tragos diferentes, así que muy bueno. ¿Y el menú de eventos informales, te referís al tipo de servicio y de comida que ustedes ofrecen o al número de gente? No, informales más que nada se especifica que es todo bandejado, pero lo que es número puede ir de 25 personas a 1.000 personas, digamos. Nos manejamos cualquier tipo de cantidad. Un desayuno hasta un fiestón. Claro, exactamente, sí, sí. Bueno, ¿dónde podemos conocer un poco más entonces acerca de la propuesta de Giovanni Catering? Pueden entrar a la página www.giovannicatering.com. Si no, nos pueden llamar al 4791-0451, que es el número de la oficina. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por contarnos en detalle cuál es el servicio que ustedes ofrecen. No, muchísimas gracias a vos por el espacio. Gracias.